Poca de vida pero ya que pues mi caballo le tengo que dar manzanas como pueden ver para domarlo más fácil y más rápidamente Si le voy a dar hasta 50 y ahora si que me subo y que van a salir unos corazones hasta que salgan unos corazones Es que ya está domado nuestro caballo pero como que no quiere Si es que nos tumba pues igual nos volvemos a subir Y como pueden ver ya están saliendo los corazones miren Ahí está ahora si me puedo subir y pues nos da esta opción esta opción y aquí está Ponemos esto y ponemos la silla y uu uu wow 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 miren miren nada pues eh Sin ningún tipo de modo sin nada bueno espero les haya gustado el video y hasta el próximo